¡Suscríbete al canal! Y es momento de hablar de los deportes, arrancamos con la Eurocopa porque ya está lista las semifinales, España contra Francia y Países Bajos en contra de Inglaterra, luego de que cada uno de estos cuatro equipos lograrán salir adelante en su compromiso de cuartos de final. España derrotando 2x1 a Alemania, Portugal saliendo en contra de Francia en penales 5-3, mientras que Inglaterra 1x1 en el marcador global, 5-3 en los penales, eliminó a Suiza. Y finalmente en un entretenido partido, Países Bajos logró pasar por encima de Turquía 2x1. Hablemos ahora de la Copa América porque también ya están listas las semifinales. Argentina, recordemos que empató a uno contra Ecuador y los eliminó en penales 4-2, mientras que Canadá hizo lo propio con Venezuela y también los terminó eliminando en penaltis 4-3. Colombia, Colombia no tuvo ningún problema para vencer a Panamá y los derrotó 5-0, mientras que Uruguay tuvo que irse también a la tanda de penales y derrotar a Brasil 4-2. Las semifinales son a partir del día de mañana. Argentina a las 6 de la tarde jugará ante Canadá y el equipo de Uruguay ante Colombia el próximo miércoles también a las 6 de la tarde. Hablemos de la Liga MX de fútbol porque ya arrancó lo que es la jornada 1 de este nuevo torneo. Y estos son los resultados. Puebla logró derrotar a 1-0 a Santos, que se vio muy mal, mientras Tijuana derrotó 2-1 a Querétaro. Extra ganó Tijuana, creo que tenía como dos torneos que no veía un triunfo. Juárez empata 2 contra Atlas, mientras que Atlético de San Luis sorprende a la América y lo derrota 2-1. Tigres 1-0 a Necaxa, Guadalajara y Toluca sin goles, mientras que Cruz Azul agónicamente derrota 1-0 a Mazatlán. Los Pumas pasan por encima de León 4-1 y Pachuca cayó derrotada ante el equipo de Monterrey. También se corrió el Gran Premio de Gran Bretaña el pasado domingo y el precisamente británico Lewis Hamilton logró terminar la carrera en primer lugar a bordo de su Mercedes, dejando en segundo a Max Verstappen, el neerlandés que maneja Red Bull, mientras que Landon Norris sigue sacando buenos resultados. Y ahora llegó tercero también en su McLaren, Oscar Piastri fue cuarto y tenemos que irnos hasta el lugar 17, ya que Checo Pérez lamentablemente no logró hacer puntos dos vueltas más, terminó en el lugar número 17. Nada más dense una idea de lo que pasó con Checo Pérez, sabemos perfectamente lo que pasó en las calificatorias. Y bueno, vámonos ahora al campeonato de pilotos, ya que Max Verstappen llegó a 255 puntos, Landon Norris se queda con 171, mientras que Charles Leclerc tiene 150, Carlos Sainz 146 y el quinto lugar ahora le pertenece a Oscar Piastri. Yo soy César López, los saludo con gusto, nos escuchamos muy pronto. ¡Gracias!